Hola mi amigo, ¿tu nombre es? Javier Ramírez Javier, cuéntanos, ¿de dónde es usted? Yo soy de Venezuela, pero soy residente de Medellín hace 5 años ¿Y está como turista aquí en la ciudad de Santa Marta? Sí, vine de vacaciones aquí a Santa Marta ¿Y por qué decidió tomar como destino turístico la ciudad de Santa Marta? Ya había venido a Santa Marta hace 3 años y en realidad me gustó mucho la ciudad, la cultura, muy tranquila, las playas son muy bonitas y nos lo decidí como destino turístico este año ¿Y hoy 24 qué es lo que va a hacer? Hoy me toca vuelo a las 3 de la tarde, me toca pasarlo en Medellín, pero con la familia y gracias a Dios todo bien Ah, listo, ¿tiene algún agüero para este 24 ahí con la familia? Sí, tenemos una cena familiar y compartir ¿Qué le diría al resto de personas que desearían visitar la ciudad de Santa Marta? Bueno, que vengan acá a Santa Marta que es un buen destino turístico, hay buenas playas, me gustó el ambiente de Santa Marta es la primera vez que vino Y les deseo lo mejor que vengan a Santa Marta